Aquí podemos ver un video de un señor que pues trabaja poniendo vidrios de carro Y aquí le puso el vidrio a esta doña y la doña dice No me gusto como quedo el trabajo no le voy a pagar ni verga Entonces el don le dice va esta bien yo le devuelvo su dinero no le voy a dar mi dirección Porque a que hora me manda a quebrar el cubilete Así que estoy grabando video para que todo el mundo mire Que yo le voy a devolver su pisto vieja suela vieja desgraciada Yo ya trabajé así que que esta buscando en su bolsa Bueno ahí esta su pisto deje de estar chingando a la otra Pues vaya a contratar a su madre para que le ponga los vidrios La señora esta ahí pues haciéndose rogar Porque a huevos va es pistillo gratis piensa la señora Entonces el don le devuelve en la mano el dinero que ella había pagado Pues porque le pusiera la ventana atrás a su pick up Y la doña todavía alega a ver si no tiene sencillo Porque quería pasárselo a dejar en la tanga a un stripper Aprovechar a echarse un su palito Así que el don sale del cuadro y regresa con un palo Y le dice aquí esta su palito Y le quiebra la ventana porque a huevos vieja suela Luego la doña esta como que Ay ay que paso yo no me merezco esto Pero ni verga Ahí se puede ver su cara de la doña ahí suela A ver a cuantos habrá estafado de esa forma Y que bueno que lo grabaron en video Porque vieja desgraciada Ahora vemos a alguien que va manejando su carro ahí tranquilo Sin chingar a nadie cuando de la nada Un palo viene Lo levanta el carro de enfrente Y hace pero mierda al windshield Que bueno que no se mato al cerote Ahora vemos a un cuate que está en su nuevo carro Pues ese no es Ese acaba de pasar Pero es este cerote No ese tampoco es Es uno que viene ahí atrás Ese ya va a venir Es este cerote Miren ahí tiene su super carro Un carro que le costó pijazo de pisto Y el pisado no hay ala Ah no este no es Es el que está atrás Este cerote que está aquí atrás Pues está ahí Va de presumir su Lamborghini nuevo Porque a huevos le costó un vergazo de pisto El cerote caga billete Dice mucha Miren mi carro nuevo Está la mera verga Yo con esto voy a conseguirme Coger un montón de cerotas Así que se sube Y el pisado hace Pero tres mierdas El windshield La gran puta Puro mula Miren al cerote ahí Y ahora pues ya que están caramados En el macho No se puede hacer para atrás La mujer que estaba adentro Dice Ah la gran puta Me llenaste de chayas La cuchara igual Ya me habías pegado el papiloma Te juro que si se me irrita Hoy si le voy a decir a tu esposa Y el pisado ese Pues ahí se sube en el carro Que dolor de huevos Imagínense cuánto cuesta El windshield de un Lamborghini ¿Saben cuánto? Porque yo no Pongan en los comentarios A ver si 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 Calculan Hay otro cerote con Su celular ahí Haciendo un videoblog Diciendo mucha Acabo de ver un pisado Que eso mierda Su windshield Y una mujer que se le llenó De chayas la cuchara Ojo Suscríbanse Y denle like Este video es traído a ustedes Gracias al patrocinio de Skippy ¿No les ha pasado que les rompen el vidrio del carro Para huevearles lo que tienen adentro O los chocan O ustedes chocan puros mulas Y necesitan cambiarle el vidrio al carro? Pues Skippy lleva 40 años echando punta Y ahora es la empresa líder en Guatemala En venta de vidrios y cremalleras Para todo tipo de vehículos Cuentan con servicios de instalación Y reparación de sistema eléctrico de vidrios Filtraciones de agua del vehículo Por si se te moja ahí la canoa Conversión de vidrios manuales a eléctricos Instalación de alarmas Cerraduras centrales Y chapas También cuentan con servicio a domicilio Y envíos a todo el país Síguelos en sus redes sociales Búscalos en Instagram como AutovidriosSkippy-gt Y en Facebook como AutovidriosSkippySA También en su WhatsApp 5460 1292 Y su PBX 2214 3535 O visítalos en cualquiera de sus sucursales En la zona 8, zona 9 y zona 12 De la ciudad de Guatemala Skippy 40 años echando punta Ahora podemos ver a dos mulas Uno más que el otro Observamos al que va manejando El otro cerote que por tirar Brinca encima Y hace pero tres mierdas Con las nalgas El vidrio El pisado Destruye el windshield Que para los que no sepan Pues windshield en español Es para brisas Windshield en inglés Es como que escudo contra viento Y para brisas Implica que está brisando O sea que está cayendo agua Vemos que el cerote Se hizo mierda al vidrio Y te apuesto que ni su carro Es Ha de ser el carro de su papá De su mamá Pero lo van a putear Al pisado Puro mula Aquí podemos ver la presentación Del Elon Musk Donde está demostrando Que los vidrios De sus carros Esos electrónicos Super modernos Y computacionales No se quiebra Pero con ni verga El pisado Está tan confiado En su producto Que está permitiendo En este momento Que un cerote Se acerque Y le aviente Una bola de metal Al carro Observamos al pisado Ese que se acerca Y está medio apuntando Todavía lo voltea A ver Y le dice ¿Estás seguro? Se noté Y el pisado Le responde Si dale Viene Y que si A la gran Si rompió el vidrio Que dolor de huevo Se supone que eso No debía de pasar Así que el Elon Musk Está como la gran diabla Está ahí craneando Que fue lo que pasó Porque se supone Que esto no iba a pasar así Entonces Pero va con el otro vidrio Le dice Dale tranquilo Si vos dale Igual es mi carro Y a la gran Acaba de desposolar Todo Todo eso Se supone que no tenía que pasar El Elon Musk Se le queda viendo Voltea a ver Y dice Nah pues Que raro Yo le había tirado Antes llaves Le había tirado Otras babosas No se había quebrado Me tiré hasta La ex esposa Del Johnny Deep Esta Amber Heard Cuando estaban casados Y que dolor de huevo El cerote Ahora vemos un motorista De esos que andan En medio de los carriles Que se enoja Porque una doña No lo deja pasar Cuando que el cerote Estaba muy bravo Y le rompe el vidrio De atrás El pisado Que dramático Luego se baja Y comienza a correr Para el carro Le empieza a gritar Vieja cerota Casi me atropella Le abre la puerta La doña Esta bien ahuevada Porque imaginate A que era un motorista Viene y te hace esa babosada Quiere cerrar la puerta Pero el cerote No la deja Ahora vemos a dos pisados Que paran la cola Ahí para tomarse fotos En su super carro Los hijos de la gran puta Le espera la verga Hacer un montón de tráfico Así que un cerote Atrás No se dejó El cerote Esta como la gran diabla Así que se acerca Y le pega un pijazo En el windshield Al carro de esos cerotes Bueno está por culeros Y terminamos con otra persona Que va sin chingar a nadie En su carro Ahí preocupándose De sus propios vergueos Cuando que si de la nada Una piedra sale volando Y le hace mierda Al windshield Y le hace mierda ¿Cuál de la nada Gracias.